¡Suscríbete al canal! Sí, no sé si mejor, sabíamos que íbamos a tener poca posibilidad y que tenemos que concretar y bueno, concretamos y lo importante es que son tres puntos fundamentales para nosotros. 25 partidos consecutivos marcando Cristal al menos un gol. ¿Qué te deja estos números? Nada, creo que contento por el equipo, la verdad que necesitamos este triunfo, así que bueno, ahora las últimas dos fechas, jugarlas con todos. Gracias.